Hoy, junto al decorador Alejandro Pineda, les enseñaremos cómo poner una hermosa mesa para el Día de Acción de Gracias. Aprenderemos todo sobre las tendencias para que sorprendas a sus invitados durante esta temporada. Así que si están listos para dar gracias con cromos, comencemos. Hola Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y pues el placer es mío. Bueno, creo que ya estamos listos para comenzar, así que ¿por dónde empezamos con nuestra hermosa mesa? Ok, el primer paso que debemos tomar en cuenta para poder montar nuestra mesa de Acción de Gracias, primero es tener el espacio que vamos a necesitar, pues limpio, ¿verdad? Y yo recomiendo siempre colocar primero la vajilla con los portaplatos, las copas y los cubiertos para poder medir el espacio que va a quedar en medio para el centro de mesa. ¿Cuál es nuestro primer paso? Ok, vamos a comenzar colocando los portaplatos que vamos a utilizar. Para esta ocasión yo elegí unos portaplatos de espejo cuadrados. Por acá tenemos los platos que vamos a utilizar para el montaje de nuestra mesa. Veo que estamos usando una vajilla oscura que es poco usual. Es poco usual, es un color como un color carbón, ¿verdad? Y estamos utilizando esta vajilla para darle un poco de, podría decirse, de dramatismo a la mesa, un toque moderno. Ahora que ya tenemos la vajilla completa montada, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Ok, ahora vamos a medir el espacio que necesitamos para copas, copa de agua, copa de champán, copa de vino, vaso para agua y todo lo que vamos a necesitar para nuestro servicio. Eso ya va a depender del tipo de cena que estemos sirviendo. Nosotros en este caso hemos seleccionado copa, ¿verdad? Para vino, copa para, vaso para agua, perdón. Y hemos seleccionado esta copa negra que vuelve a darle un toque moderno, dramático, glamoroso a nuestra mesa. Claro, para darle un toque diferente también. La cubertería es prácticamente ya casi cuando vengan nuestros invitados. Exactamente. Lo más recomendable es colocar cubertería y servilleta al final. Ya cuando sabemos que faltan unos cuantos minutos para que los invitados lleguen y colocamos el servicio ya de la cubertería. Hemos comenzado a delimitar o delinear lo que va a ser nuestro centro de mesa. La idea es que tengamos un camino, ¿verdad? Un camino de ciprés a lo largo de la mesa. Hemos escogido estas hermosas calabazas, ¿verdad? Para poder acentuar nuestro centro de mesa. Ok, Alejandro, ya le dimos el toque de brillo y luminosidad que habíamos hablado. Exactamente. Con los detalles dorados. Ok, pues como puedes ver, hemos escogido estos dos jarrones muy lindos, ¿verdad? Con este efecto craquelado en dorado que le da bastante brillo. Y para terminar de hacer nuestro centro de mesa, pues hemos escogido algo que es súper tradicional de esta temporada en Honduras, que son estas bellotas que a mí me parecen siempre súper lindas. Y entonces ya el centro de mesa ya lo tenemos terminado. Completo. Fácil, ¿verdad? No utilizamos ningún tipo de estructura. ¿Cuál sería el toque final para completar esta bella mesa? Por último, hemos escogido estas hermosas servilletas que están súper lindas, ¿verdad? Únicamente abrir la servilleta, ¿verdad? Completamente. La tomás del centro y colocás el anillo para poder hacer este como moño, ¿verdad? Bueno, Alejandro, creo que hoy sí ya podemos decir que hemos terminado nuestra mesa. Hoy sí, pues ya tenemos todo listo. Ya solo para esperar que lleguen los invitados. Totalmente. Y mil gracias por compartir tus tips y consejos para decorar esta bella mesa para la temporada. Y creo que tanto a ustedes como a mí nos va a servir totalmente todo lo que nos has dicho. Así que muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez. Ya saben, cuando quieran. Y pues para todos, feliz día de gracias y a disfrutar.